¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en seguidores 2.2 Y una de las partes favoritas de seguidores 2.2 para mí, espero que lo sea para ti, es el tip de seguidores 2.2 Quiero preguntarte, ¿has compartido esos tips, Gaby? ¿O has puesto en práctica lo que hemos compartido en cada tip? Sí, por supuesto que sí. Y efectivamente, como es la intención de los tips, me ha ayudado a sentir más a Dios cerca. Eso es maravilloso y esa es la idea. ¿Qué nos traes para hoy? Hoy la idea es que pasemos más tiempo juntos. ¿Te gusta compartir con tus amigos? Sí, sí, sí. ¿Te gusta reírte? Es que es algo que no tiene precio. Claro, así que en pocas palabras, nosotros debemos acercarnos a Dios porque Dios ya está ahí, ¿sabes? Dios no es quien se aleja de ti, pero tampoco se acerca porque Él respeta tu espacio personal. Entonces eres tú el que tiene que dar el siguiente paso y es lo que haremos. Vamos a acercarnos a Él a través de la oración. Si no tenemos ganas de buscarle, pidámosle el deseo de buscarle. Si es una pequeña frase, una pequeña oración, Dios, necesito desear buscarte. Y es que Él pone tanto el querer como el hacer, Gaby, en cada momento que vivimos esa experiencia cristiana. Y por eso es que tenemos que ser muy pacientes en el proceso. No va a ser de la noche a la mañana, no vamos a tener de la noche a la mañana una súper mega relación con Dios, pero sí vamos a ir viendo el cambio poco a poco. Recordemos que esta es una aventura, que acercarnos a Dios es toda una experiencia y debemos disfrutar de acercarnos a Él. Así que ya lo sabes, este es el tip de seguidores 2.2. Vive la experiencia, compártela y cuéntanos cómo te va. Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2